Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bichotismo que solo da nada. En cada vista es un rinuncio de ansiedad. En cada punta es la resulta de mi día genial de charla. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Olvidarte me cuesta tanto, olvidarte y que a mi le encantó ser. Mucha sensación. Y no sé si sé sincero, lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que logras en una parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Crifo en un ánimo. Mariana Juventud Petllo Con 婆 Gracias por ver el video.